Que Dios no deje a los juntos desamparados ni a sus hijos de vergüenza. Muchos devolvieron taquillas, muchos criticados, muchos memes. Pero mira como está la presencia del Señor y todos los que estamos en la música. Esta canción se la voy a dedicar a todos mis hermanos puertorriqueños y a todos los inmigrantes que están en los Estados Unidos en la noche de hoy. Que han dejado su tierra atrás para buscar un sueño y un mejor futuro para su familia. Yo sé que por eso están aquí. ¡Levanten esa mano arriba! Me importa de donde tú vengas, si vienes de México, de Colombia, de Venezuela, de República Dominicana, de Centroamérica, de Suramérica, levanta tu bandera con la mano arriba, conmigo, sube. Sienta el orgulloso de tu tierra. ¡No te, no 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 te. Siento por 35. Dile, maestra. Dile, maestra. Y Dios te hará mi amor y bendición Pa' mi pueblo anhelo Soñan los píbalos que se atrevió A cosas de chaco y sacarle el machete Huiré del campo como tal pared Y sonando pa' que mi ser viviente Hace que se lleve el pago en la mesa Gracias a mi madre por mi siempre besa Por eso nunca perdí la cabeza Que se da de corazón Porque yo soy morito a tu nieta Lo viento pa' que soy Porque yo soy morito a tu nieta Soy de ese pobre distinto De la isla de mi campo Con de los pobres sobritos Y el que se cae lo levanto Porque aquí todo el mundo se ayude y se da la mano Y aunque no nos conozcamos Hasta aquí viene un hermano Porque así somos los dos Así somos los dos Así somos los dos Sube esa mano arriba Arriba, 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 arriba